¿Usted fue el autodidacta, pero usted también seguía escuchando también otros y transcribiendo? Es que como me dijo el maestro Cristancho, me dijo, mira René, tú ya estás en una onda musical, ya sabes lo que quieres y ya sabes lo que... dele pa'lante, porque la gramática te va a ayudar, pero si vas a tocar con grupos y vas a estar integrado a una agrupación, eso te va a ayudar, pero tú eres un solista y vas a andar como solista y lo que a ti te gusta es lo popular, no pierdas el tiempo. La onda suya es como más de música recia, ¿no? No, al contrario. En música llanera, yo soy más pasajista, y soy más amante a lo instrumental, por eso es que la música llanera mía es más recordada como instrumental que como cantada. Yo tengo 80 obras, pero de las 80... ¿Cuántas producciones publicó? Hay unas 11. ¿En long play o en CD? En CD, long play. Y una mínima obra de teatro, buena. Oh, eso que hicimos en Portland. Ah, ¿usted se refiere al poema Un llanero de Ciudad? Oh, sí, eso fue famoso. ¿Quién grabó eso? Eso es mío. Sí, pero ¿quién lo cantó? El Centro Cultural Llanero lo hizo, lo hizo en teatro. Con 40 teatros. ¿Pero quién cantó eso? En la grabación original éramos cinco personas. ¿Pero el cantante quién? No había canto, lo que había era... Claro, eso es un diálogo campesino. Sí, pero sí. Y la cosa buena fue que yo llevé esa obra, la escogieron los muchachos de teatro allá de la escuela. Y la representaron. Y René iba a asistir. Pero se mandó el aguacero del año. Ah, carajo, bueno. La obra se representó. Sobre todo, pues, el Coca-Cola ese con sus collares. El hippie. El que tenía que hacer el papel de hippie. Bueno, para ir cerrando, ¿Entonces usted qué? ¿Se fue para Estados Unidos? No, yo primero... Yo dos veces a Europa. Por cinco años. Después, cuando regreso a Europa, es cuando ya abro mi academia aquí. Ah, usted. Y ya después de que ya me... ¿Trabajó aquí, una academia? Claro, yo abrí una escuela de música ahí al lado del Campín. En el barrio La Soledad primero. Y luego ahí me traslado a otra casa, más hacia acá, al lado del Estadio del Campín. Enseñando arpa. Enseñando arpa. Y entonces, en eso, por esa temporada, aparece un costeño que quería hacer sociedad conmigo, pero para una taberna. Que quería... No, él no era músico. Y entonces había una taberna, o un bailadero costeño ahí, frente al Estadio del Campín. Calle 57, frente al Estadio del Campín, frente al restaurante Las Acacias. Ajá. Y ahí montamos Llanorama. ¿Qué haces? Llanorama Asadero Show. Ajá. De música llanera. Maina de un costeño. Y este Álvaro aprendió a bailar, jorupo, le gusta la música llanera. Y la artista que tú le enseñaste, que se enseñaste, Pedro Prieto. Ah, Pedro Prieto ya murió, sí, claro. Sí, ese fue uno de los primeros. Muy malquista. Sí. Y bueno, lo cierto es que ahí Llanorama estaba ahí cerquita de la academia. Yo manejaba ambas cosas. Eso fue década de los 80, ¿no? Eso ya es década de los 80, para acá. Sí, porque ya estaban empezando los bombardeos. Ajá, bueno. Y entonces, pero al mismo tiempo, me llaman a trabajar un año con la Escuela de Odontología La San Martín, a enseñar al país en la parte de cultura, de bienestar. Bienestar, estuve bien, sí. Ahí enseñé como un año. Ajá. Pero ya había, yo ya había dejado Julio César García, el Colegio de la Universidad de la Gran Colombia, ya me ha retirado. Y la Luisa Calvo, que también me había retirado. Entonces, cuando me dediqué a Llanorama, ya la escuela mía. Ajá. Y ahí es cuando empieza la guerra de mafias. Es cuando, pues mi esposa que, que ella, la tercera esposa, que ella sí era americana, pues de papeles, porque ella llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Entonces ella dice, no, vamos. Y yo no tenía problemas por entrar a Estados Unidos, yo tenía ya todos mis documentos, se puede decir en regla. Porque yo ya había ido a Estados Unidos, pero a un festival de la independencia de Colombia. Allá estábamos, el único, pues de la música llanera, yo, pero ahí estaba. 20 de julio. 20 de julio, allá en la... Ah, no, en Nueva York. Sí. Ah, lo del reinado de Miss Colombia es otro cuento, con Jorge Barón, o sea, eso lo hicimos ya. En el Waldorf Astoria, que es el hotel famoso donde se filmó la película Un príncipe en Nueva York. Y Javier Cugat, la orquesta allá. Ah, ¿con Julio Ramírez? Sí. Ahí, ahí estuvimos esa noche en ese reinado de Miss Colombia, alternamos con Franco De Vita. Ahí es cuando me conozco con Roberto Lerés Ma, y también me conocí con el campeón mundial de boxeo en aquellos tiempos, un nicaragüense, Alexis Arguello. Ah, güey. Ahí estuvimos conversando un buen rato con quien estaba Claudia de Colombia. No, esa fue una velada muy bonita. Pero lo cierto es que yo ya era la segunda vez que iba a Nueva York, pero solamente entraba por salida. Pero ya radicarme en Nueva York ya es en el 89. Casi llegando al 89, que es cuando muera Arnulfo Biceño. Cuando yo digo la noticia. Yo estaba recién llegado en Nueva York. Cuando digo la noticia de la muerte de Arnulfo Biceño. Porque ya en la última grabación que yo hice en Colombia, Arnulfo Biceño me hizo los coros con el grupo de él. En mi vida privada. Y en todo por ella. Viva la vida, viva el amor. Viva la vida, viva esa flor. Esos coros me los hace muy fácil. Como motivo del panel grabó Luna Roja. Bueno, ese fue el segundo LP de Luna Roja que cuando Jorge Villamil me entregó eso, pues eso parece un bambuco. Entonces yo, además del arpa, nadie la afinaba en las dos tonalidades. Yo me di las mañas y lo hice. En re menor y en re mayor. Al tiempo. Eso no existía antes. El arpa todavía estaba muy incipiente para eso. Yo sin ser músico catedrático de, digamos, o sea, de escuela, pues lo hice. Porque David lo estaba haciendo antes. Pero cuando venía la parte menor, el que seguía era el cuatrista y el meraqueo. David hacía solamente los bajos. No, sí, hay una cantidad de cosas. ¿Cambian un mecanismo ahí? Sí, no, ahorita ya nadie quiere tocar a lo antiguo. Todo el mundo quiere arpa con levers. Con levers. Entonces usted se radica en Estados Unidos. Oh, sí. Ahí ya me quedo, ya todavía le tengo miedo a los aviones. Le tengo miedo a los aviones. Cada vez que voy a viajar me pongo nervioso desde el día anterior. Duermo mal. Entonces, ¿aprendió habla bien el inglés o todavía se refiere? No, yo no puedo decir que hablo bien el inglés porque para uno hablar un idioma bien, caramba, tiene que dedicarse a ello, dedicarse a ello como cuando usted quiere ser un buen músico. Usted quiere ser un buen músico, tiene que dedicarse al instrumento. Usted no puede andar manoseando de todo un poco. Yo por eso dejé, yo hablaba un poco alemán pero ya ahorita no paso ni el examen de orina. Pero sigue tocando ¿va esto? Sigue de gente. No, es que lo mío es música. Trabajas con el arpa allá, pero no de música llanera, sino alpa internacional. Tiene que ser muy internacional, uno no puede dedicarse a ni siquiera en Alemania. vea, yo trabajé en 20 países de Europa y países donde yo llegaba, yo me cogía la noche aquí, yo me iba a buscar un parque donde poner el arpa de cabecera porque los hoteles no te iban a una habitación si no tenías una reservación. Tocaron las calles y ganaban más plata que si me contrataban en un hotel. Ahora, varias veces me deportaron porque yo no pagaba impuestos. Eso, más de dos ocasiones. y a veces llegaba hasta una estación de un tren y se quedaba mirando el tablero ¿para dónde me voy? ¿para dónde me voy? ¿para qué ciudad? ¿para qué país me voy? ¿para dónde me lleve el vientre? Pero eso lo hace uno cuando tartamudea un idioma internacional. De otra manera, ¿no? ¿Actualmente en qué estado vive? ¿En qué parte? Bueno, yo viví cuatro años en New York, diez en Texas y catorce en Florida. ¿Vive en la Florida? Sí. ¿Pero viene a Colombia a cada... Sí, claro, yo mi gran anhelo es pasar mi vejez acá, pero no en una ciudad. Mi anhelo es pasar mi vejez en el campo. Yo no sé, yo... a mí el ruido me parte las orejas. Bueno, entonces ya usted, sus hijos ya están... Oh, sí, realizados. Ya usted no tiene sino que pensar... Pero sigue con el... lo que a uno le importa es dónde voy a caer. Es lo que a uno tiene que mirar, dónde voy a caer. ¿Sigue tocando? ¿Sigue vigente? Oh, sí, por supuesto. Yo, yo, yo trabajo cuatro días a... perdón, trabajo tres días a la semana y... de ahí para allá, no más. ¿En sitios nocturnos? Sí, sitios nocturnos y eventos que le salen a uno con el gobierno. Si usted tiene toda su schedule o si usted por decir algo tiene toda su papelería en regla, entonces, cuando usted le mandan un... cuando usted le mandan una nota de que lo necesita para tal evento, lo primero que le están diciendo, mándenme por adelantado su contrato y a la forma, el formato de... que se emplea para esa clase de eventos y se supone que eso es como una matrícula, ¿no? Ya, bueno, pero usted sigue muy cercano a Colombia, ve la noticia porque usted escuchó el programa Caracol, ¿cómo se llama ese programa? A vivir que son dos días A vivir que son dos días de Caracol, ahí entrevistaron a nuestro Lázides y usted escuchó eso y le... Pues precisamente por eso está por aquí. Vea la ocasión entre... Yo también la escuché, sí, muy buena, sí. Sí, sí, yo... Créanme lo que... que yo vivo allá pero Colombia está siempre conmigo hasta ahí en la cocina, yo tengo el... yo tengo el celular puesto y tengo la radio y tengo mis audífonos, estoy fritando o lo que sea pero estoy oyendo. Tiene imprenada la colombianeidad. definitivamente. A mí lo de extranjerismo no se me ha pegado. Sí me siento incómodo cuando vengo aquí por muchísimas cosas pero hay que entender que ese es un... un sistema... una cosa ya... cultural totalmente y eso no se puede cambiar. Pero... pero... mis hijos... Los amigos lo recuerdan, todavía se encuentran con los colegas. Exacto, y los jóvenes que van creciendo ya... Yo he estado en estas dos escuelas de música que fui a darles una pequeña así como conferencia y con el maestro Gustavo Rodríguez también y a Aurorita allá del Centro Cultural y la gente joven la gente joven tiene ganas de conocer a esos veteranos que abrieron camino eso es lo que pasa entonces cuando tú vienes de vez en cuando y les das una charla caramba todos quieren todos quieren untarse de algo y más cuando usted le dice a los jóvenes si sueñan con ir al extranjero primero prepárense prepárense no solamente que porque yo toco bonito allí me van a abrir puertas no, eso es un mito primero hay que pensar en una cosa llevar una música comercial que sea conocida allá y segundo un idioma son las dos cosas más importantes para que sepan en el extranjero el idioma y el repertorio comercial comercial porque si usted por ejemplo es un clásico es porque tiene contactos o una compañía que te mueve o una institución del gobierno de gobierno a gobierno pero es que a mí nadie me llevó nadie yo aquí algunos sacan pecho de la música llanera que yo fui a no sé qué país están dos países sí, pero yo lo llevaba a una embajada lo llevaba a una institución de gobierno Mastro y ustedes de Estados Unidos ¿cómo ven allá nuestra música? ¿la conoces? es que ahora es que ahora Colombia ya no solamente es noticia por las malas noticias y ahora Colombia es respetada musicalmente es respetada deportivamente Colombia es respetada literalmente Colombia es respetada pero en música ¿por qué? ¿por Shakira y por los grandes? indudablemente mira en los tiempos aquellos cuando se hablaba de la salsa en Alemania colombiana no era respetada en salsa no era respetada a los boricuas eran los que eran respetados ¿por qué? porque es que los boricuas viajan por todo el mundo por las bases militares que tiene Estados Unidos por todo lado entonces las orquestas que había por allá una que otra la mitad eran boricuas y la otra mitad eran de otros diferentes países entonces cuando Colombia entra a ser respetada con la salsa definitivamente es cuando Fruco lanza el preso ahí es cuando empiezan las emisoras hispanas en New York y en Miami y en algunas ciudades de París en las emisoras hispanas de París a creer en la música de la salsa colombiana ya la cumbia empezando a quedar como en un ladito y luego ni yo me doy cuenta que es cuando entra Nietzsche ah entonces ahí ese es el escobazo las tocadas final esa bueno podríamos seguir hablando mucho más de su vida y obra musical ahí hay una perdón maestro hay una cosa muy 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 simpática que mucha gente piensa que yo conozco solamente del arpa o de la música llanera fíjese usted que me ha servido tanto trabajar por ejemplo cuando empecé con la Luisa Calvo me sirvió tanto eso porque empecé yo a empaparme de historia de la música colombiana del interior luego cuando me meto en la cuestión de la música vallenata porque yo toqué música vallenata en guitarra imitando a Boveda de sus vallenatos la última vez que me vi con Alberto Fernández lo llamé esta mañana y con el mismo Julio Boveda una vez que se iba para Argentina al día siguiente salimé lo encontré en la día 19 con cuarta y yo tocaba toda esa música porque cuando usted toca tiple o guitarra póngale la firma que usted tiene que tocar boleros y hasta tangos entonces todo eso aprendí yo entonces si a mí me preguntan considero músico multifaceto yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí todo terreno pero su fuerza ha sido sí definitivamente aunque yo allá en 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 Estados Unidos en el lugar donde me pare pues yo toco sonas cubanos toco boleros toco paraguaya toco música mexicana cicla subista pues uno tiene un sonido grande que a mí me gusta un sonido que tenga su offer cosa que el bajo el armando en el duro los bordones y me encanta entonces y pues cuando uno tiene la voz buena pues que caramba ahí se ayuda con el el que el el procesador de voces que le haga segunda tercera y hasta trigo y bueno maestro finalmente para no usar venga mándenle un saludo a sus fans a sus colegas a su gente en color que les lo ven que les digo yo es un placer muy enorme estar en la casa del maestro la acidez y por supuesto la invitación suya y por supuesto también el maestro José Portacio que parece que mañana hay una otra 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 otro segundo capítulo me tienen me tienen apaleado musical y gastronómico es la cosa yo tengo yo tengo así como quien dice ya tengo ampollas los pies de tanto caminar porque tengo compromisos bastante compromisos y es que me gusta sí es que me gusta caminar mucho además pero hoy voy tengo un compromiso en Yopal que no se les espanten yo les cumplo yo les cumplo voy a ir a verlos a Yopal y en Villavicencio también claro pero bueno voy a tratar de respirar aire y qué y meterme en un corral de nuevo a volverse un tari y agarrar un rejo y agarrar el dolor del aguayaba todas esas cosas bueno entonces ya vieron un gran artista entonces René De Vía músico colombiano nos habló de su vida y obra musical bueno estamos aquí en el estudio de grabación del maestro Lassie Romero este es un hombre que le gusta mucho el vino y nos tiene una sorpresa que vamos a compartir con ustedes amigos díganos maestro que nos iba a decir no pues yo estoy sorprendido de esta sorpresa que nos tenía el maestro Lassie yo estaba hablando de que esto me recuerda a los estudios de Ingezón cuando entré por primera vez allá por los años 67 se acuerdan que había uno más chiquito hay uno más chiquito que la cabellera chiquitica y la sala de chiquitica que era disco Daro ah Daro si si claro la 23 24 con séptima con séptima pues allá fue donde yo grabé en discos con Gentil Montaña y el hermano de él si ah con Carlos ah con Carlos es un tremendo guitarrista si es muy bueno mire yo quiere que le diga la primera grabación yo grabé lo voy a decirle en el 67 si imagínese muchas gracias si ve usted no hace el billete que como me decía maestro que usted grabó que la primera grabación que Luis Ariel Rey vamos a hacer un comercial para la flota La Macarena y fuimos ahí en la carrera séptima como con 18 y por ahí la vueltica había un estudio de grabación bien incipiente y me recuerdo que esa grabación la hicimos en un 78 pero el disco era de aluminio era de puro aluminio así plateado como la matriz si y así nos lo entregaron y era una grabación para sobre un comercial para la flota La Macarena Los Llanos Flota La Macarena algo así Mucho más de lo que usted se imagina Algo así y entonces esa fue la primera grabación que yo hice pero así el disco así plateado plateado y era aluminio Esa flota tenía muchos accidentes en esa época cierto y espérese si era La Macarena o era La Guayuriva yo no recuerdo bien pero yo no había yo no había hecho grabación profesional todavía ese fue mi primer y se fue uno nervioso porque uno pues claro dos micrófonos y todas las cosas y me recuerdo que él que hizo esa grabación él se fue para Venezuela se lo llevó se lo llevó creo que fue la Discomoda Discomoda y ahí fue cuando él le grabó a toda esa gente famosa de como Tania y todos esos que se hicieron famosos Tania de Venezuela claro y después ya la Sony cuando ya la Sony cuando conozco a a este a el que graba el famoso el que sí que tengo un estudio propio de él por aquí en Chapinero Alfonso Abril Alfonso Abril él con él con Alfonso Abril hicimos volumen volumen tres cuatro con Alfonso Abril pero ya le digo uno cuando llega a estos estudios es como una nostalgia porque ya esto así ya casi no existe sí no existe voy a hacer un paneo aquí para que los amigos conozcan aquí bueno todavía ahí vemos acá cinta análoga que parece que está volviendo esa porque todavía hay tecnología acá digital hay equipos acá maestro estamos hablando de de Don Gregorio Vergara él era el propietario de sellos Vergara de aquí en Bogotá él le grabó a Lucho Bermúdez le grabó a Lucho Bermúdez dos temas nada más por cierto esa cumbia en la bemol o en sí bemol no sé creo que es en la bemol no dura sino un minuto y medio y el respaldo tierra antioqueña cantando Matilde Díaz es una guajira ¿dónde quedaban esos estudios? ¿dónde quedaban? eso quedaba en la novena carrera novena carrera novena carrera novena con ¿entre 18 y 19? entre no entre 17 y 18 ah entonces era otro entre 17 y 18 carrera novena entre 17 y 18 hoy día esos son puros sí sí esos chapincentes sí sí le grabó al cubano Nelson Navarro que ya murió claro Nelson Navarro ahí cayó Arnulfo Briceño ahí cayó Arnulfo Briceño ahí cayó Lisandro Mesa le grabó a Juan elegido fue elegido Pepe Quintero aquel que cantaba la yedra y a Pacho Galán a Pacho Galán le grabó todo el tukituki cuando estaban los hermanos Rodríguez Moreno exactamente grabaron aquí en plena apogeo del merecumbé si quichán si el merecumbé fue el 56 56 ahí lanza el tukituki y ese tukituki lo grabó todo el sello Vergara y fueron éxitos los tukituki fueron éxitos sí sí bueno perdón maestro yo voy a traer algo que traía para ustedes amigos seguimos aquí de sorpresa en sorpresa que nos tiene sorpresa necesito saber quién es ese tripista que votaba compañeros en el teatro Colón a ver ¿conoces? uy espera a ver ¿no será un señor apellido que es amigo de Rosny? chiquín ¿qué? tengo que verlo a ver ¿quién sería este tripista? que tiene una misura no es ese no que tiene un programa en radio ah José Patrocinio sí no no es pues así con barba y él también es tripista José Patrocinio sí Castañeda sí puede ser él sí sí no ya es él se pareciera ya le vi el perfil 90 ah entonces sí porque yo dije vea pues bueno ya escuchen la sorpresa sí bueno estamos de sorpresa en sorpresa eso es lo bueno de reunirnos entre milomas pues sí hoy músicos sí alfredo 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 ¿no? jajaja decime rajo el huya de almasco eh esto de los paraguayos eso fue grabado aquí donde están ustedes sentados en 1993 ¿de qué grabación era? ¿dónde los archivos de grabación de pieza aquí? en el 93 93 ¿dónde para él no? no ahí no toca arpa paraguaya 26 años eso es un arpa paraguaya es que yo desde que hizo la merra ya ve y cuenta que era un arpa paraguaya era de Lulia Rodolfo tocaba arpa paraguaya ¿quién grabó ahí? ¿usted lo conoce? ¿Mario Finión? eh a ver ¿qué? arpista que tú Rufo Rufo Sánchez toca no Rufo Sánchez ok y en la guitarra el hermano Álvaro Álvaro ahora sí en la marimba ellos tenían un grupo sí o sea para este carter que está en torino y ellos tenían un grupo que se ha volvido ellos vinieron y hicieron un demo de dos piezas para mostrarles un disquera a ver si lo patrocinaban a nuestros amigos y nunca lo lograron ese es Álvaro ese es Álvaro tiene 26 años de grabación a nada análoga aquí aquí donde estamos 8 canales análogos si ese es un arpa porque es que el grupo estuvo probando arpas paraguayas también porque él trajo una arpa pequeña paraguaya sí con la llave para subir los tonos sí mira acá tenemos el tono la llave lo que mueve es la llave es el arpa clásica no es la paraguaya si tiene los discos no tiene pedales no es paraguaya pero tiene una B metálica que cuando la que echa para adelante sube el medio tono ya y arriba pues al vez de meter el dedo mueve la palanca ya sí claro no llores por amor yo cantaba eso antes de tocar arpa con tibre ¿tú cantabas eso en la radio? ¿eh? yo tengo grabaciones tuyas de esas ¿sí? ¿tú tienes grabaciones? de arena es una grabación de Huila ¿sí? lo que es por ejemplo bochicha palo negro ¿sí? todo eso lo tengo bonito es una lástima que no no consiguieron para todos yo quería sacar un LP que estudiaron aquí casi todo el día para grabar dos piezas acá salieron ¿y no la publicaron? no eso está escondido solo te sirve tener una copia imagínate pero está muy bueno eso valdría la pena remasterizarlo y publicarlo como hoy día todo es por online eso es esa es la mezcla que hice en el 93 que no se le ahí está mezclado la mezcla que hice para entregarle a ellos porque esta grabación la hizo Alfredo Rolando Cristo Otoño Fuentes esta grabación yo estuve en la casa de Alfredo allá en Santa Ana en California ahí me quedé dos días en la casa de él y él tiene esa grabación eran siete músicos imagínate seis siete el arpa el triple el bajo la guitarra la marimba la marimba ya más grande se ocupaba con... claro me imagino me imagino que sí una marimba allá en San Antonio veía unos músicos mexicanos que pasaban en la frontera y tocando una marimba de grande como aquí del piano allá en la pared oiga esta muy bueno eso oiga esta oiga esta campesina santandariana con esas campesinas santandariana han hecho campesina campesina dominicana sí campesina se la hizo Bonnie Sopeda Bonnie Sopeda fue el que hizo campesina dominicana también lo hizo Villasón el disco lo tiene justo sí se llama Villasón ¿y este instrumento de auto boliviana? oiga hagas en cruces ustedes sabían sabían que Flor Silvestre a las cosas de Doña Villar grabó No llores por amor yo la tengo en CD Flor Silvestre cantando llorando por amor yo creo que esa fue como en los 70 por ahí yo creo que por mediados de los 70 porque ella se veía todavía todavía esto es una grabación en bloque porque tú crees que hay dinámicas hay paradas eso no se puede hacer ahí que la mamó eso era difícil grabar eso se demoraron dos piezas claro o sea hay respiración porque así era señor Vergara acelerando y en esa época yo podía hacer ponches pero pero la grabación vea esas paradas es que el ingeniero es que el ingeniero el ingeniero de esos niños en aquellos tiempos era el director de orquesta desde la cabina él era el que hacía la señal no dio el corte todo esto no tiene empate ni nada fue grabado de una cinco o seis veces hasta que quedó la mejor así era por eso por eso uno admira esos tríos de esa época de los años 50-60 yo estuve yo estuve en más de tres ocasiones con los tres reyes allá en San Antonio y hablábamos un día con Gilberto de que esa grabación que ellos hicieron en San Antonio la última que hicieron en California ya eran con los estudios mejor dicho se fue como agua fue grabando una cosa que en aquellos tiempos hubiera demorado pero la ventaja que tiene esto es que es más musical claro porque está la respiración está la dinámica hay más álpeo hay más álpeo el acelerando el acelerando el pianísimo usted en bloque grabando por canal no puede hacer que es dinámica ni la parada porque usted se pone un oífono y quién carajo sabe en qué punto que tiene que entrar si no está viendo a nadie Beto si me propusieron varias veces que grabara música internacional pero en aquellos tiempos yo yo no estaba interesado en otras cosas que no fuera música porque era lo que me llamaba a mí pero hoy día yo toco vallenatos con desde hace muchos años tocando por ejemplo patillar no voy a patillar no, tanta música yo hago pero es totalmente instrumentales tengo muchísima y eso lo grabé en carnet maestro usted cuando conoció a Rosny portacio bueno con Rosny tenemos tantos años de conocernos que incluso me hizo falta muchas veces me hizo falta porque cuando yo conozco a Rosny yo estaba empezando la música con Luis Ariel Rey imagínate años 67 entonces ya él tenía el grupo los caballeros de la canción y entonces de vez en cuando nos encontrábamos en algún en algún evento pero ellos como eran estudiantes de universidad tenían el bajista que le decíamos trapito porque patía una pinta de hippie y le decíamos trapito porque había un de las tiras cómicas había un Mario Rodríguez Mario Rodríguez pero en las tiras cómicas del tiempo había un algo así de humor de don Pancho exacto entonces había una caricatura de trapito un hippie y se parecía a él entonces le decíamos trapito lo cierto fue que Rosny tenía su grupo los caballeros de la canción y ya estaba enrique ramos tocaba el arpa un odontólogo que hoy en día es un odontólogo pero él está vivo todavía y ellos cómo aprendió a David que enrique ramos estuvo vinculado a David Parales en un seminario porque era que enrique ramos estaba estudiando para cura y entonces ahí se encontró con David Parales que ya estaba tocando arpa entonces David Parales le dio a él las primeras instrucciones sobre arpa pero ya habían grabaciones ya si hacían discos ellos grabaron en Orbe en Orbe no digo pero en esa época en los años 60 la referencia era venezuelo los músicos venezolanos sí claro es que era el modelo era el modelo la primera vez que Rosny canta pero sin grabar canta con música llenera con arpa es con David Parales la universidad nacional en 1964 estaba celebrando la semana universitaria Rosny en ese momento estudiaba bachillerato en Chiquinquirá hubo una huelga y vinieron aquí a hablar con el ministerio de educación entonces estando aquí yo lo llevé a la semana universitaria era el día llanero entonces David Parales estaba ahí y Rosny entró a cantar excelente bien pero ya eran obras de Miguel Ángel Martín de Venezuela más que todo Venezuela ya estaba Carmentea pero lo que se oía en realidad por ejemplo para esos tiempos a nivel de estudiantes y todo aquello porque sonaba mucho en esos tiempos de mi vida estaba muy de moda Mario Suárez con los Torralberos mejor dicho no Mario Suárez Héctor Cabrera Amiria Catello Matalena Sánchez no pero el de los Torralberos estaba el otro que era estaba no sé era eran tres cantantes había una Torrealba que no era hija de Torrealba yo en el libro de música y en él la destaque como hija de Torrealba no era hija de Torrealba y era apellido Torrealba la cosa es que la cosa es que los pasajes que se oían a aquella época pues por supuesto la gente le pedía a uno mucho Guayabo Negro le pedían a uno el espinito pero por versiones de Luis Ariel Rey por versiones de Luis Ariel Rey pero las canciones desde luego que eran eran venezolanas era música venezolana pero esa música costeña perdón esa música llanera solamente tuvo acogida fue sobre todo en Bogotá podríamos decir que Bogotá también impulsó la música llanera colombiana si es que Bogotá se convierte en un epicentro Bogotá se convierte a ver los primeros llaneros que llegan empiezan a ser como un como decir aquí donde estamos un corrillo y ahí se va regando la bola oh no mira en tal parte nos reunimos llegan los músicos y tocan una música rara que los llanos y eso se iba regando porque así pasó con los vallenatos también yo me acuerdo cuando yo recién vengo a Bogotá pues los vallenateros tenían un sitio donde se reunían ellos como la época del jazz entonces eso se va convirtiendo como en una embajada entonces la familia Pérez Silvio Pérez Doña Aurorita Marorita Pérez era una viejita que le llevaba la idea a todos los músicos llaneros y ahí los viernes iban llegando los músicos llaneros en el barrio Eduardo Santos ahí se reunían todos y ahí era donde hasta peleas se celebraron ahí esa pareja es la que habla en llanero de ciudad ahí uno de ellos Silvio Pérez es el que hace el papel cuando dice a tomar tinto muchachos en la voz del caporal eso se oyó y sigue Silvio el patrón no necesita ya nos mandó llamar parece que está contento ah esa parte el patrón no necesita sí eso es Silvio Pérez y cuando dice la mujer una mujer que habla ahí andando muchacha que la hora se aproxima esa es doña la hermana del cazador novato de Rafael Martínez